Amor Me han contado por ahí, que preguntando por mí, has regresado Que lo que cambiaste por mí, te resultó falso a ti, te han engañado Amor, aunque el tiempo ya pasó, y lo nuestro terminó Aún me encontrarás solo, sintiéndote tan cerca Pero solo, aguardo hasta que vuelvas a mi lado Y solo por mí Sé que no tuviste valor, para enfrentar el dolor, al verte sola Lo ves, no es tan fácil siempre dar, el amor puede acabar, si se abandona Amor, aunque el tiempo ya pasó, y lo nuestro terminó Aún me encontrarás solo, sintiéndote tan cerca Pero solo, aguardo hasta que vuelvas a mi lado Y solo por ti Siempre solo, sintiéndote tan cerca Y solo por ti Solo me encuentro solo, simplemente quiero que sepas que nunca yo te he olvidado Solo me encuentro solo, nunca el tiempo pudo matar, el amor que por ti siento Solo me encuentro solo, si por ti solo estoy, vuelve a mi Te amo Solo me encuentro solo, nunca el tiempo pudo matar, el amor que por ti Sé que como yo, sufriste de soledad, añorando el pasado Solo me encuentro solo, solo me encuentro solo, dime que al fin puedes apreciar lo que tuviste a mi lado Solo me encuentro solo, solo me encuentro a quien le espera Y hoy has llegado Solo me encuentro a quien le espera Solo me encuentro a quien le espera